Porque algún día estuve perdido sin ti, señor Pero al fin te encontré Y me diste mucho más de lo que pude imaginar Mikey A, el Goyo Desde cero, Serrán, Soprano Let's go En la cruz existe tu vida Y aquí tengo la mía Toda tuya, señor Hoy tengo un nuevo día Me has dado una salida Late mi corazón Y es por eso que yo Te adoraré por siempre Por siempre estás en mi mente Camino con fuerza y con fe Señor, desde que te encontré Te adoraré por siempre Por siempre estás en mi mente Camino con fuerza y con fe Señor, desde que te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Sin conocerte a ti me conocías Tu sacrificio al mundo le decía Que los clavos en la cruz a ti no te mantenían Fue el amor y el deseo de darnos un nuevo día Yo te encontré en el aire Yo te encontré en el aire que respiro En la mañana cuando al cielo miro En la sonrisa de mi esposa en un plato de comida En tu vida es la mía, la única salida De un mundo de insatisfacciones y lamentos Presento esta ofrenda de agradecimiento Decíbelas Tú me has acogido desde el viento Y es por eso que yo decidí adorarte por siempre Te adoraré por siempre Por siempre estás en mi mente Camino con fuerza y con fe Señor, desde que te encontré Te adoraré por siempre Por siempre estás en mi mente Camino con fuerza y con fe Señor, desde que te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré En lugares delictosos mis cuerdas cayeron Aún en el vientre mis ojos te vieron Cómo no glorificarte ni adorarte Cómo no alabarte ni la gloria darte Hoy quiero caminar con fuerza y con fe Tú no miras a los hombres como el mundo los ve Esa misericordia a mí me llena de alegría No camino solo, esa tumba hoy sigue vacía Me levanto si me caigo, si caigo tú me levantas Tradiciones en mi vida sé que han sido tantas Te amo, pero tú me amaste primero Y vuelve a latir mi corazón desde cero En la cruz existe tu vida Y aquí tengo la mía Toda tuya, Señor Hoy tengo un nuevo día Me has dado una salida La de mi corazón Y es por eso que yo Te adoraré por siempre Por siempre estás en mi mente Camino con fuerza y con fe Señor, desde que te encontré Te adoraré por siempre Por siempre, por siempre estás en mi mente Camino con fuerza y con fe Señor, desde que te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Gracias porque tu amor es tan grande Que aun cuando nos perdemos y fallamos Tú nos levantas y permites que comencemos Desde cero Desde cero Te encontré 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 Gracias.